El cuestionado jefe del gabinete ministerial Alberto Otárola tendrá que responder ante el Ministerio Público. La Fiscalía de la Nación inició diligencias preliminares contra el primer ministro como presunto instigador del delito de negociación incompatible y como presunto autor del delito de patrocinio ilegal debido a la contratación irregular de Yaciré Pinedo Vásquez en el Ministerio de Defensa. Para el abogado penalista Carlos Caro se podrían incluir otros delitos en este caso. Puede haber delito de colusión del 384 del Código Penal que tiene pena eventualmente hasta 20 años porque es el delito creado precisamente para la contratación pública. El segundo delito que se puede investigar es tráfico de influencia que tiene pena de hasta 8 y sanciona tener injerencia dentro de un proceso administrativo y ofrecer, digamos, este tipo de injerencias. El experto mencionó que para pasar a la segunda etapa de la investigación se necesitará el visto bueno del Congreso debido al beneficio de antejuicio político que tienen todos los altos funcionarios. Solamente puede llevar adelante la investigación preliminar y si cree que tiene un caso, lo que podría ocurrir en unos 8 meses ante el fin de año, tendría que pasar el caso al Congreso de la República mediante una denuncia constitucional para que allí se analice y ver si corresponde a dicha acusación en cuyo caso la Fiscalía podrá continuar hacia la etapa de investigación preparatoria. Es en esa etapa donde se podría complicar aún más la situación de Alberto Otarola. Es en la preparatoria donde puede imponerse medidas gravísimas como una prisión preventiva o medidas intermedias como un impedimento de salir del país. Pero, ¿cuánto tiempo puede durar toda la investigación antes de presentar una acusación formal ante el Poder Judicial? Una preliminar hasta 8 meses y una preparatoria, si previamente el Congreso la aprueba, puede durar 8 meses más ampliable a 8 más. Es decir, entre preliminar y preparatoria 24 meses, más el tiempo que demande lo del Congreso. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!